En el pasado debate, el Consejo Metropolitano de Lima decidió no suspender al regidor Julio Gagó y formar una comisión investigadora. Al funcionario Edil, recordemos que se le acusa de estar pidiendo donaciones a cambio de facilitar una reunión con el alcalde Rafael López Aliaga. En medio de gritos y reclamos, así fue la sesión extraordinaria del Consejo Municipal donde se planteaba suspender a Julio Gagó, quien durante la campaña fue mano derecha de Rafael López Aliaga, fue acusado de haber pedido una donación de alimentos a un dirigente del mercado mayorista a cambio de facilitarle una reunión con el alcalde de Lima. Usted directamente, señor Rafael, usted hoy día me ha querido ajusticiar aquí. Usted ha querido decir que soy un corrupto. No, señor, que he equivocado. Yo no he recibido ninguna donación. No me he metido la mano al bolsillo. No lo he vendido. Pese al tenso debate durante la sesión, no se alcanzaron los votos necesarios para suspender a Julio Gagó. A favor solo votaron 19 regidores, entre ellos los oficialistas. Los regidores que tienen a favor, que levanten la mano. En contra, uno. En abstención. En entrevista para Buenas Nuevas Malas Nuevas, Julio Gagó aseguró que pese a sus intentos no ha podido hablar con el alcalde Rafael López Aliaga. Atrás quedaron los lazos que tenían durante la campaña. No me dio ni siquiera la oportunidad de conversar con él. Tendrá sus criterios. Ve que me quiere crucificar por algo que no es cometido. No sé qué será. Habría que preguntarle al señor alcalde porque yo tengo acá todas las pruebas. Durante el Consejo Municipal también se aprobó formar una comisión investigadora contra Julio Gagó por el presunto delito de tráfico de influencias. Por esta nueva acusación, tanto la Procuraduría General como la Procuraduría Municipal también han abierto investigación. Porque le llegó su carta a la autoridad el día de hoy. Entonces yo me pregunto, señor alcalde.